El Papa Francisco llegó este 23 de enero a Panamá para participar en la 34ta Jornada Mundial de la Juventud, que congregará hasta el próximo domingo a cerca de 200.000 jóvenes de unos 150 países. Tras su llegada al aeropuerto internacional de Tucumén, el pontífice fue recibido por el presidente panameño Juan Carlos Varela y su esposa Lorena Castillo. De acuerdo con su agenda de trabajo, el Papa se reunirá mañana jueves con el presidente Varela y los obispos centroamericanos. El viernes, el jefe de la Iglesia Católica mantendrá un encuentro con jóvenes presos en el Centro de Cumplimiento de Menores Las Garzas de Pacora y por la tarde participará en un viacrucis con jóvenes en la cinta costera. El sábado por la mañana Francisco oficiará una misa. Al mediodía asistirá a una comida con los jóvenes en el Seminario Mayor San José y por la tarde hará vigilia con ellos en el Campo San Juan Pablo II, Metro Park. El domingo, el pontífice encabezará una misa en el Metro Park. Más tarde, visitará la Casa Hogar Buen Samaritano, que alberga a personas con bella chesida, y cerrará el día teniendo un encuentro con los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud. Posteriormente, Francisco tendrá una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Tucumén y partirá de regreso a Roma. Esta es la segunda visita de un pontífice a Panamá, desde la realizada por Juan Pablo II en marzo de 1983. Notimex.